Si alguien gusta leer, yo tengo algunos textos, voy a compartir mi pantalla, les comento, tengo algunos textos monolingües en la plataforma ISU, es una plataforma en internet para subir archivos en PDF, si alguno de ustedes quiere leerlos, los voy a poner aquí, o si no, yo podría participar una vez más. Y bueno, déjenme compartir la pantalla, esta es la plataforma ISU, pueden buscar ahí a Winishiza, le ponen Winishiza en el buscador de la plataforma, también les mandé el enlace ahorita al chat, ahí lo pueden ver. Entonces tengo algunos textos, igual como les decía hace rato, pues son algunos textos que muestran la evolución de la escritura, y de repente son algunos textos muy sencillos, muy básicos, y por ejemplo, el discurso que le di al principio, pues es uno como de los más avanzados que he logrado, de los mejores logrados que tengo, y bueno, aquí tengo una serie de textos en esta página, el nombre del usuario es Winishiza, y esta es la presentación de la charla que di la vez pasada en la primera sesión del seminario, este se llama Abenadero, es la historia de un perro cazador, Belashrila es la historia de una serpiente, está basada en la mitología de mi pueblo, se habla de una serpiente que era la deidad de los antepasados, y tenemos también, bueno, tengo dos archivos con el alfabeto, uno se llama abecedario y otro se llama alfabeto didashrida, son ejercicios que hice sobre el alfabeto práctico, eso se llama huitado, es un memorama, creo que es un memorama, no recuerdo bien, a ver, lo abro para llegar, es que, sí es un memorama, tiene las letras, bueno, tiene las palabras y tiene también la imagen, como para jugar con niños o con adultos, a jugar a adivinar a qué palabra corresponde, qué imagen y todo eso, ¿no? Nada más está cargando, mi internet está un poco lento en este momento y por eso no pudimos transmitir por YouTube, pero, bueno, les puedo mostrar eso, y, este, y luego regresamos a la página principal, donde les muestro otros, otros de los textos que, que tengo, si está muy lenta mi conexión, ajá, esas son las imágenes, y en la siguiente página están las, están las palabras que corresponden a esas imágenes, entonces, ustedes pueden, este, por ejemplo, imprimir esto, y lo pueden usar, si, si alguien es maestro, si es docente, trabaja con niños o jóvenes, pueden usarlo como material didáctico, como juego para aprender la lengua, o si están enseñando la lengua, igual lo pueden usar de esta manera, y, que son algunos ejercicios que yo hice, este, tengo algunos otros textos que no he subido a esta plataforma, ahorita se los voy a mostrar, el discurso que leí no lo he subido a la plataforma, más adelante, los subo un día de estos, ya mañana o pasado, igual se los comparto para que puedan usarlo, si, si requieren de material escrito, luego tengo este, le puse disacuasa, no sé, cuál sería la palabra adecuada, quise decir sopa de letras, y para nosotros cuasa es cuando metemos, este, tortillas, este, tostadas en el café, y se hace una sopa ahí, ¿no? Entonces le puse disacuasa, sopa de letras, y ahí hay que encontrar algunas palabritas, este, no lo voy a abrir porque mi internet está lento, entonces tarda mucho, pero lo pueden, este, revisar ustedes. Este se llama Vishgumru, es de la historia de dos burros que están castigados y tienen que buscar la forma de comer. Este, Bu Lens Bu, es la misma, no es la misma historia, son las mismas imágenes, este, este, este texto se creó con un ejercicio de creación literaria que consiste en, en tener imágenes e ir creando historias a partir de esas imágenes. Luego le puse Wittal Luj, Lenguil An Lei, quise decir, este, trabalenguas y adivinanzas, ahí hay un par de trabalenguas y adivinanzas en zapoteco, son invenciones mías, no, no, no es como una recopilación de cosas que hay en mi comunidad, es creación propia. Este texto que está aquí, es un drama en Dizashiza, es, es muy, es este mismo, es esta misma historia, esta historia que dice Waguchima, es, es, esto está hecho en cuento, y en este, en esta sección de drama, lo, lo adapté como guión de teatro. Y bueno, este TV Lay, es una historia de, es un, es un cuento basado en la historia de la fundación de mi pueblo. En mi pueblo, Yagavila, la, la leyenda dice que, el pueblo, Yagavila se llama así, Yagavila quiere decir, quiere decir árbol que cantó, y entonces, los abuelos dicen que el pueblo se llama así, porque en el principio de los tiempos, en Yagavila había un árbol que cantaba, y que la gente lo, lo tuvo que cortar, y con eso se hizo la cruz de, que hoy se venera en el pueblo, por eso el pueblo se llama Santa Cruz Yagavila. Esa es, a grandes rasgos, la, la leyenda fundacional de Yagavila, y, y este texto está basado en eso, no es, no, no reproduce exactamente la leyenda, es un ejercicio de creación literaria, o de recreación literaria, a partir de una leyenda. Entonces, ustedes tienen ese enlace en el chat, si alguno, si les interesa alguno, y quieren participar en esta, en este conversatorio, para leerlos, pueden, este, hacerlo, no se preocupen si no tienen, eh, pues si no tienen, eh, buena, si no tienen la costumbre de, de leer en zapoteco, no pasa nada, es, para eso es esta sesión, para practicar, y, eh, bueno, si, si gustan participar, pueden comentar en el chat, con alguno de estos textos, eh, y, eh, también les quiero mostrar ahorita, los otros textos que tengo, que también los voy a subir, en, en estos días, a la plataforma Issue. Bueno, este, este es un instructivo, en ese instructivo, eh, le estoy enseñando, enseñando al lector, cómo hacer, un corazoncito, de papel. Entonces, ahí va, diciendo paso por paso, qué es lo que hay que hacer, de manera que, al final, lleguemos a tener un, un objeto como el que viene al final. Este. Casi llegamos al final. Al final, el trabajo queda así. Es un separador, esto sirve para meter en un libro, cuando estás leyendo, y, pues, separar las páginas, de donde te quedaste, y tiene la forma de un corazón. Entonces, son doce, doce páginas, doce instrucciones, sobre cómo crear este, sobre cómo crear este separador. Entonces, es uno de los ejercicios que he hecho en Zapoteco, y, creo que, porque, bueno, creo que, y muchas personas pensamos que, no solo se trata de escribir, este, de hacer creación literaria, ¿no? De escribir cuentos, poemas, y todo eso, también tenemos que llevar la lengua a, a otros ámbitos, como lo hace Nelson con la, con la ciencia, con la nanotecnología. Entonces, este también es un ejercicio de, de cómo hacer un instructivo, cómo enseñar algo, en, en Zapoteco. Aquí tengo, voy a compartir otro, tengo otro instructivo sobre, sobre cómo hacer un, sobre cómo hacer un, un pan integral. y se los voy a, mostrar, ese es más largo. Ese es el instructivo, de cómo hacer un pan integral. Ahorita los, las imágenes están, las imágenes están movidas, porque este documento, lo escribí originalmente, en un documento de, de LibreOffice, este, del, del software OpenOffice, de Linux. Entonces, este, ahorita que lo abrí en Word, está un poco, un poco movido, pero, bueno, voy a ir pasándolo rápidamente, para que vean, dice, Gakashgur Yetastila, cómo elaborar pan integral. Y ahí empiezan, este, este, ah, bueno, este, estos ejercicios, los hice con, la gente del ILB, que tienen sus oficinas en Mitla, ellos dan cursos para, para, de creación literaria, en, en Zapoteco, en lenguas indígenas. Y estos ejercicios, esos cursos son súper buenos, en primer lugar, porque, ellos promueven la, escritura monolingüe, te ponen a crear textos monolingües, y, bueno, pues, desde aquí va mi agradecimiento a ellos, gracias a ellos, es que, he podido lograr, estos textos que, ustedes han visto, ¿no? Bueno, Yetastila Gachi, para mí, fue la idea, lo que se me ocurrió, para decir pan integral. Y, bueno, no lo voy a leer, solo voy a mostrarlo. Este, los, estos son los, los requerimientos, y, este, digamos que esa es una receta, ¿no? Una receta para hacer un pan integral. Esas son las herramientas que se necesitan, y, este son, ese es el material, como masa, este, harina, todo eso. Y, aquí empiezo a explicar cómo hacerlo, igual, paso por paso, aquí deberían de verse algunas fotos, pero, hay un, hay un, movimiento ahí, por cuestión de software, ¿no? Y, ahí nos va diciendo cómo, cómo hacer el pan integral. Y, de manera que, siguiendo esas instrucciones, con, con toda, bueno, se supone que, con toda la claridad que, con la que están escritas, que, podemos llegar, a, a tener un pan integral. Y, bueno, ahí son, es el paso número 10, el paso número 11, el paso número 12, luego, el 13, 14, el 15, al final, creo que es uno de los últimos, sí, el paso 15, al final, el pan integral que hacemos, siguiendo este instructivo, tiene que quedar así. Si, no queda así, es porque hay alguna falla, en, en la comunicación, en lo que está comunicando el escritor. Entonces, este, bueno, también es un borrador, todavía, no es una versión final, como para publicar, pero, lo voy a subir al, para, pues, para disponer de material, ¿no? Ya si en algún momento, consigo, apoyo para publicar esto, pues ya, le, hago todas las, las pruebas necesarias, para que sea una versión final, publicable, con todos los estándares, ¿no? Y, bueno, esa es la, esta es la, la receta, para hacer pan integral. Otro escrito que tengo, es, en, en, es este, de, voy a compartir la pantalla otra vez, bueno, ese es el, ese es el instructivo para hacer un separador. El otro, ah, bueno, este, este que está aquí, que dice el Iván, es el discurso que leí. Para mí, la palabra el Iván sería discurso. Hay una historiadora de la Universidad de Pensilvania que hizo un estudio sobre el Libana, o el Libán para nosotros, los Shiza. El Libana es en los valles y en el Istmo, donde habla del, del, del Libán como un estilo retórico de los zapotecos. Y eso se, eh, no se conserva en Yagavila, pero, se sigue usando la palabra Libán para hablar del sermón, el sermón que da el sacerdote en las misas. Entonces, yo para decir discurso, discurso, cuando se trata de dar un discurso, yo generalmente digo, dis al Iván. Y bueno, ese es el Libán. Y bueno, la, la otra, el otro texto que dice es, este, que se llama Las ruinas de Mitla. Y le puse, Yubulazaki Mitla. Y entonces aquí, en este, en este ejercicio, lo que, ah, sí, si están viendo esta pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Ajá, en este ejercicio lo que se trata es que, de lo que se trata es que el escritor, le hable a su lector de, en teoría, un lugar desconocido, ¿no? De un lugar, es como si fueras a París, y le contaras a, a tu, a tu lector, cómo es París. Por ejemplo, mi familia, nadie ha ido a París, nunca, creo que, no sé si han escuchado hablar de París, y si yo fuera a París, entonces tendría que hacer un ejercicio, similar, para explicarle a la gente, cómo es París, de manera que pueda entender, simplemente leyendo mi texto, sentir, y oler, y tocar, ver, este, conocer París, ¿no? Ese es un ejercicio de, de descripción. Entonces, pues se llama, Yuglasa Kimitla, igual es un ejercicio que hice con la gente del ILB, y, bueno, tampoco lo voy a leer, solo se los, se los presento. Este se llama, Yuglasa Kimitla, y habla de, de, cómo es Mitla, va describiendo, ¿no? De repente puse algunas fotos, para que, el lector vaya situando, el contexto, ¿verdad? Y bueno, esta es como, una introducción, luego, la siguiente parte, es la historia de Mitla, como, dice, Kaguru Mitla, es como decir, la fundación de Mitla. Y, este, Gakarnaka yuglasana, ¿cómo son esas, esas construcciones antiguas? Que, en español se les dice, ruinas arqueológicas, ¿verdad? Pero, pues, bueno, a mí no me gusta la palabra ruinas, pero, en zapoteco me parece que, la palabra gulasa, es apropiada para describir, este tipo de construcciones. Y, bueno, ahí estamos hablando de, de cómo son esas construcciones, qué hay ahí, aquí hay un pequeño croquis de, cómo es el lugar, ¿no? Y, pues, sigo hablando de eso, y dice, Ganaquava, donde están las tumbas, o donde entierran a las personas, y ya estoy explicando, cómo, cómo está hecho el, el lugar del, el cementerio, digamos, ¿no? Donde están los, los cadáveres, ahí los, hay unos cráneos, hay una parte de Mitla, donde hay unos cráneos, y, pues, así, este, así, va, siguiendo el texto, explicando al lector, cómo es, cómo es Mitla, cómo es, cómo es la, la zona arqueológica de Mitla. Y, aquí, estoy hablando de algo muy interesante, importante, bueno, todos los zapotecos, tenemos la creencia de que, cuando nos morimos, nos vamos a Mitla, o bueno, al menos eso es lo que decían los abuelos, que cuando la gente se muere, hay historias de que alguien se murió, y la persona, que era su familiar, tuvo un contacto con ella, entonces fue a Mitla, y se encontraron ahí, y se saludaron, y todo eso, ¿no? Y también en la, en, en la, en la, mitología zapoteca, o en el imaginario de los zapotecos, se, se dice que en Mitla, hay una piedra, que, que si la abrazas, este, te dice cuántos años te quedan de vida, y entonces, este, en esta parte estoy hablando de esta, de esta piedra, y, por ejemplo, mis papás, creo que no han ido a Mitla, ni, ni, mis papás, entonces, este, pero ellos conocen esta, esta leyenda de la piedra, ¿no? Y también conocen esta leyenda de Mitla como el lugar a donde van los muertos, entonces, si yo les leo esto y lo escuchan, van a entender muchas cosas, van a poder imaginarse bien cómo es Mitla, y, y, y estarlo hilando con, las ideas que ellos tienen, de Mitla. Y bueno, así termina ese texto, este, es un texto de descripción, de contarle a tu lector cómo es un lugar. Y bueno, esas son las cosas que tengo, ya les compartí el enlace en ISU, si alguien quiere leer alguno de los textos que están ahí, pues, adelante, adelante podemos, este, podemos compartir con ustedes, si quieren, este, leer todo eso, pues, adelante. hay unos comentarios por aquí, dice, Armando Doroteo, estaría bien que hicieras un tutorial, de esa forma, aprendemos zapoteco, y aprendemos a hacer pan, rayo, ajá, ¿dónde puedo leer ese artículo de la historiadora? Ah, bueno, la historiadora se llama Nancy Farris, ella publicó un libro que se llama, eh, Libana, no recuerdo bien el nombre ahorita, se llama, Libana, el discurso ceremonial zapoteco, y el sermón cristiano. Eh, creo que se puede conseguir en la biblioteca Juan de Córdoba, del Centro Cultural San Pablo, creo que se vende ahí, si no yo puedo, bueno, yo tengo un ejemplar, que les puedo facilitar, o, o enviar copias, si, si gustan. Y, bueno, Charlotte dice, se sigue viendo el texto de, la chido, ah, uy, a ver, una disculpa, parece que no vieron el texto de, Mitla. Confirmen, confirmen si, si vieron el texto de, Mitla. Alguien por ahí me puede, no están viendo el texto de Mitla, uy. No lo vimos. Disculpen. No lo hemos visto. Yo aquí, este, pasando las páginas, y, y no había visto el chat, me hubieran interrumpido. A ver. Ya nos dio pena. Estabas muy inspirado, Rayo. Bueno, ya vieron el instructivo, ¿verdad? También el discurso. Eso ya lo vimos. A ver, déjenme compartir la pantalla de nuevo. ¿Ya se ve? Ya, ya se ve. Ya. Ah, bueno, ese es el texto de Yugulasa, eh, Kimitla, las ruinas de Mitla. Ya no voy a dar la explicación, solo voy a ir pasando las páginas, para que ustedes, este, lo vean. Ah, y bueno, respondiendo a Armando, sí, sí, sería interesante hacer un tutorial en Zapoteco, con los instructivos que tengo, o el, o la receta. Entonces, este, sí, es muy buena idea. Este, más adelante, creo que, eh, voy a hacerlo en el canal de YouTube. Y bueno, ese es el texto de Yugulasa, Sakimitla. Sí, yo ven inspirado, hablando de eso, y ustedes no estaban viendo el texto. ¿Y este texto ya está publicado, Rayo? No, no está publicado, es inédito. Solamente, estoy pensando en subirlo a ISU, pero no, no hay ninguna publicación de eso. Igual los textos que están en ISU, los que mandé en el chat. Estaría bueno que recuperes el, el topónimo de ahí, de Mitla, que es Le Abah, Patio de Panteón. Ajá. Complementando tu texto, justo lo que, lo que relatas ahí, tiene que ver con, con panteones, ¿no? Con eso. Ajá, Agia Abah, sí, es una palabra interesante. En Yagavila, cuando toda la vida escuché que, decían Mitla, ¿no? Nunca escuché que le dije, en Zapoteco, ¿verdad? Es como Le Abah, ¿no? Le Abah. Ajá, Le Abah. Sí, sí, me gusta. La colula es Lachi, Lachi, no me acuerdo cuándo era. Ajá, sí. Eso está, eso está padre, sí, puedo, este, cambiarlo, ¿no? Y bueno, aquí es donde. Sí, estaría, estaría bueno, al pie de página le puedes poner Mitla o algo así, para que la gente, ¿no? Sí, una nota para explicarlo, ¿no? Una nota al pie de página. Ajá, y poner el topónimo que es de Nahual, de Mitlán, ¿no? De Mitlán. Ajá. Y bueno, ese es el texto. Lo voy a subir a Isu para que también lo puedan leer con calma. Este, ese es el croquis que yo les decía. y Ganacuava, donde están las, las tumbas. Ese es el croquis del lugar donde están las tumbas. Ajá. Esa es una de las tumbas. Y esa es la piedra que yo les decía, que si la abrazas, este, te indica cuánto tiempo te queda de vida. Se pone que mientras, mientras más cerrado quede en tus manos, al momento de abrazar esa piedra, te queda menos tiempo de vida. Y mientras más abiertas queden tus manos, tus brazos, cuando abrazas esa piedra, tienes mucho tiempo de vida. Es una creencia. No sé si en todos los pueblos, pero en Yagavila se habla mucho de eso. O cuando yo era niño, escuchaba hablar de eso, ¿no? Entonces, ahí termina el texto. Y, y bueno, eso es lo que les quería compartir. No sé si alguno de ustedes quiere continuar con el conversatorio y leer algún texto de los que están en ISU o si tienen alguno de ustedes sus textos. Armando Doroteo dice, ahora que hablan de los topónimos, allá en la región Shiza, se conoce un cerro con el nombre de Rayo o Trueno. Nelson, ¿quieres comentar algo de eso? Pues sí, efectivamente, Armando, hay uno que creo que se llama Ayes, o Ayes, algo así. Hay alguien más que quiera participar. Justo lo que ahorita nos acaba de decir Raymundo, es explotar la escritura en todos sus ámbitos y más bien ampliar el uso de la lengua que siempre hemos insistido, ¿no? No solamente es en la literatura, en la poesía y ganar premios, como les he dicho. Y yo creo que atinadamente Raymundo nos ha puesto ejemplos de cómo usar la imaginación y también la escritura. Hay tradiciones también o lo que llaman la oralitura de los pueblos, como les decía la vez pasada, huellas mnemotécnicas que pueden ustedes recuperar, explotar, escríbanlas todas. La idea es ampliar los escenarios de uso, que no solamente sea en la comunidad, que también sea en la ciudad, esos tipos de texto como el señor que hace pan, Ahorita nos acaba de dar un ejemplo Raymundo, la señora que va temprano porque le tocó la mayordomía y tiene que ir a Sativen Rar, dicen, ¿verdad? Tienen que ir a cambiar las flores en la mañana, ¿no? También platicarnos de esa experiencia, ampliar todas las formas en donde se pueda utilizar el texto, solamente en una sola, solamente lo que hemos visto, la tradición literaria y de ahí mucha gente no sale. Esos ejemplos, gracias Rayo y ojalá nos compartas la liga para que puedan acceder a ello, a diferentes tipos de texto y cierto, Nancy Harris en Libana porque viene de Van y Lee como el Lee recto, ¿no? El hablar sin sin girar decían algunos pero creo que Víctor Cata también hizo una tesis de maestría al respecto sobre el texto de Nancy Harris retomando algunos ejemplos del Dijazá y eso el Libana pues ahorita nadie ha escrito Libana pero si ustedes revisan los textos de de la conquista de la sierra hay algunos creo que muestra un texto de Jukila que emanan a la real audiencia y ahí te das cuenta de esta estructura del Libana que termina esta parte y esta misma parte vuelve a iniciar en la parte de abajo y el Libana parece que sigue esa estructura pero ahora donde lo podemos observar es en en los rezos o en el llanto de las personas cuando muere algún familiar hay una cierta continuidad y luego se vuelve a retomar en el mismo sentir de la persona que lo expresa en el llanto o en los cantores en las comunidades los que van a los rezos o en algún momento nosotros mandamos un audio a a esta zona donde es mi amiga Elin a Islandia de cómo los tipos de discurso existen para la petición de la buena cosecha y también hay en nuestras comunidades algunos pues los que tienen los abuelitos ahí les puedan platicar también eso lo pueden documentar aunque no si no lo quieren escribir pues documentenlo como dice Rayo a través de de YouTube o y con el compañero para poder ampliar los escenarios de uso de la lengua no solamente en casa en la escuela sino en la ciencia en la internet y en todos lados los escenarios los escenarios Gracias.